Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico para Leo en noviembre de 2016. Antes una aclaración. La tirada salió para un Leo un tanto especial, no es para la generalidad de Leo. En esta tirada salió un Leo un tanto descocado, un tanto tiro al aire, o sea que no lo tomen a mal, no me quieran matar, pero bueno, las cartas salieron como salieron y bueno, ahora empiezo con la tirada. Haz de espada invertido. Leo en noviembre va a estar tomando decisiones erróneas. Se va a estar equivocando fiero, incumpliendo compromisos y promesas. Haz de basto invertido, desatendiendo prioridades y obligaciones, comportándose de manera irresponsable. La luna invertida. Va a estar fantaseando, soñando, viviendo fuera de la realidad, un tanto descontrolado. Las estrellas. Y sueña con el éxito. Fantasea sobre el futuro, se hace ilusiones, mira el mundo de otra manera. Dos de copas. Y toma decisiones erróneas y se equivoca en el ámbito del matrimonio, de la pareja, de los vínculos afectivos. El carro. Pero curiosamente, la pareja ha logrado alcanzar las metas que se ha propuesto. Ese vínculo ha cosechado éxitos. Esto es tanto para Leo hombre como para Leo mujer. Y es acá, en la pareja, en donde Leo se comporta de manera irresponsable, desatendiendo sus obligaciones. Seis de oro. Es como que Leo no colabora en la pareja. Cuando la pareja de Leo le pide ayuda o colaboración, Leo mira hacia otro lado. Y solo ayuda si ve que puede sacar partido en algo. El ancla. Es que Leo tiene pensado levantar el ancla e irse. Leo tiene pensado tomarse el buque, abandonar la relación. Siete de copas invertido. Vuelve sobre lo mismo. fantasías obsesivas. Percepción errónea. Equivocaciones en la vida de pareja. Rey de oro sin vertido. Avaricia. Fantasía sobre bienes materiales. La codicia. Pensar en su propio beneficio. Sin importarle nada ni nadie. Incluso posible estafa. Atentí Leo. Cinco de espadas inverso. Esta carta habla de falso amor en la pareja. De traiciones. De falsos amigos. De conspiraciones. Los ratones. Se continúa con el tema de la avaricia. La tacañería. Inclusive posible rompimiento en la pareja. Pérdida. Esto es lo que dicen las cartas de los ratones. Sigamos. El sol. Pero de pronto Leo se siente liberado. Se siente entusiasmado. Siente que ha ganado. Es que esas fantasías que venía teniendo relación a su vínculo amoroso se le concretaron. Seis de copas invertido. Pero ya habíamos dicho que este era un Leo especial. imprudente. Ventajero. Y ve la oportunidad de sacar ventaja de la situación. Medio. Medio que empieza a sentir nostalgia. De épocas pasadas. Extraña el nidito. ¿Y qué hace? El papa. Mediante el uso de la diplomacia. Y posiblemente algún mediador. El trébol. Busca y consigue mejorar su suerte. 10 de espada. Es que poco le duró el entusiasmo y la alegría. Aleo. Levantó el ancla. Se tomó el buque. Y en el medio del océano. Se quedó sin combustible. Sin comida ni agua. Y solo. Reina de oros invertida. Y ahora está preocupado por las finanzas. Por el dinero. Y no descarta la idea de matrimonio o vínculo de pareja por interés. 6 de oros invertido. Va a cometer una torpeza. Una negligencia. Un riesgo innecesario. Y también un acercamiento. Corazón. Y medio que logra su cometido. Logra entre comillas enamorar o reenamorar de vuelta a la otra persona. 9 de copas invertido. Leo anda un tanto orgulloso. Las otras personas alrededor le dicen. Mirá. Fijate bien. Me parece que le estás cerrando. Vas por mal camino. Y a Leo le calienta tres bolas. Hace la suya sin importarle nada ni nadie. 7 de copas. Y sigue con sus fantasías de riqueza y de prosperidad. El colgado invertido. Es una situación de amor no correspondido. De abuso y de egoísmo. Leo. Os y trigo. Leo ha cosechado. Hay un cambio radical en su vida. Esta carta de la os y el trigo. Tiene otro significado. Y lo voy a dar en la siguiente línea. ¿No es cierto? De la tirada. Para no cortar el hilo de la historia. Para que adelantarnos y cortar el suspenso. Los enamorados. Como decíamos anteriormente. Leo desestima los consejos y comentarios respecto a sus intenciones. ¿Y qué hace? Se casa o se compromete o formaliza algún tipo de vínculo o relación. El sol. Formaliza y todo es alegría, entusiasmo, fiesta, champán y la mar en coche. La fuerza invertida. Pero habíamos dicho que este era un Leo especial, un tanto atolondrado. Y en un impulso negativo, en un acto de debilidad, comete una cobardía. Y digo cobardía porque no fue de frente. Y en la carta que viene se van a dar cuenta de por qué les digo sexto. Y la carta que viene es la carta. Anteriormente les había dicho que la carta de la os y el trigo, esta tenía otro significado. La os y el trigo también habla de cortar por lo sano con una situación o persona. Determinar una relación. Esta carta, la carta, habla de un mensaje. Y fíjense el detalle de la carta arriba de la mesa. Esto es muy importante. Leo no va de frente. Leo le deja una nota a su pareja, a su amante o al vínculo que tenga. Leo le dice... Esta es una recreación, ¿no? Leo le dice a su pareja, amor, voy a comprar unos puchos, unos cigarros al kiosco. Ok, mi vida, le contesta el ingenuo o la ingenua. No tardes, no tardes mucho mi bichito de luz, ya te estoy extrañando. Los minutos pasan y pasan y Leo no vuelve. La pareja de Leo va a la cocina y arriba de la mesa se encuentra con esta carta que dice... Perdoname, no sos vos, soy yo, necesito encontrarme a mí mismo y todas las hartas de boludeces que se pueden imaginar. Cosas que pasan, dijo la ralde. Muy bien, por consultas personales envíame un correo a muysimpletarot arroba gmail punto com o por facebook muysimpletarot Suerte, nos estamos viendo. Espero que les haya gustado y recuerden, no es una tirada para todos los leos, es para los leos atolondrados, tiros al aire. Ha salido así la tirada. Gracias, nos estamos viendo. Gracias.